los pasos para el éxito estaba viendo youtube y veo que hay varios vídeos sobre el tema muchos hablan sobre tres pasos 12 pasos y uno personal pienso que sólo es necesario un paso y lo voy a estar diciendo y dando en este vídeo ok pero antes de darle me gusta y compartan el vídeo y lo primero que tienen que entender mi pensamiento son los que piensan que que antes de hacer un vídeo es necesario o sea lograr el éxito lograr o sea el estudio o la sabiduría del tema y no sólo hacer un vídeo por hacer y que se vuelva a viral y pues al final lograr lucrar en algo que pues tal vez uno no sabía mucho sino que era bueno o sea editando haciendo tom neos o algo así y es algo que yo no he querido ser yo si hablo de un tema es porque lo sé hacer ok ahora en nuestros discos de nuestro club y aip y en realidad que ahí he mostrado pues mi historia y pues antes de darles lo que es este paso que yo pienso que el paso del éxito pues es bueno pues a saber un poquito de lo que es lo que vengo y lo que he hecho ok ahora en realidad que yo he hecho un poquito de todo aquí está en lo que es nuestro disco ahora no he subido todo todo lo que he hecho pero he hecho mucho pero he tenido distribuidoras ok distribuir de productos de belleza eso me ha llevado a tener salones y yo mismo hacer el trabajo aquí tengo imágenes donde yo estoy trabajando lo que es en las estéticas ok aparte pues es estudiado ahora como todos saben tengo mi ciencia de bienes y raíces soy notary public soy experto para turbo tax llevo ya más de siete años trabajando con ellos estoy terminando mi carrera de lo que es abogado y pues ahorita lo que es mi business administration y seguimos adelante aparte de todo eso tengo mi carrera lo que es militarmente ok soy sargento he hecho lo que es el no real food march que tengo mi medalla aquí está es un evento donde uno tiene que venir y correr lo que son 16.8 millas en lo que es cuatro horas y media con equipo completo con botas ahí les voy a mostrar ahí el vídeo pero es un evento que es súper complicado y no mucho lo han logrado pero lo hemos hecho ok aparte de todo eso somos sargento en el ejército ya me estoy preparando para lo que es ya para volverme a draw sergeant que son los sargentos instructores hemos sacado licencias de clase b hemos conducido vehículos clase b ok así como de buses hemos hecho de todo también hemos manejado barcos he sacado mi licencia de manejar barcos y pues en realidad que me gusta hacer de todo y esto creo que es parte fundamental para este paso que les voy a dar ahora antes de darles este paso que yo pienso que todo es un paso y es bastante sencillo en realidad pero creo que me ha logrado hacer todo lo que he hecho vamos a platicar un poco sobre este proyecto este proyecto puede decir algo lo he trabajado completamente yo aunque y cada vez que veo lo veo y me recuerdo de todo el proceso que me ha llevado porque así como cuando estaba instalando estas ventanas porque que al mismo tiempo que lo que hice hice vídeos sobre el tema para ayudar a personas que querían aprender a hacerlo para hacerlo para hacerlo se los mismos como instalamos todo lo que es el techo ahí pueden ver el techo se cambió completamente ok ahí lo podemos ver cómo hicimos toda esa instalación y pues todo eso me dan recuerdo de todo lo que hemos trabajado aunque aquí podemos ver cómo hice lo que es esa pestaña miren cómo bonita quedó como pues esos dorment arriba ok entonces todos son recuerdos en cual yo sé que yo lo hice ahora todo cuesta ok muchos piensan que es fácil el éxito pero todo cuesta miren aquí como hicimos esta barra porque era necesaria hacerla y ahorita estamos instalando el mini split que es el aire condicionado y adivinen quién lo va a hacer lo voy a hacer yo ok pero tengo un vídeo también donde cuando quité esta puerta que era la puerta al garage como lo cerramos y miren ahora cómo es ya ni siquiera señala que antes era una puerta de garage entonces cuál es realmente ese paso y ese paso es un paso que siento que todo lo podemos hacer y es creer en uno ok no es necesario tantos pasos que se ven que 12 que 3 no sólo es uno es creer en uno que cuando uno cree en uno mismo todo lo podemos hacer y en realidad que no nos podemos imaginar que esto lo que he hecho ni siquiera se acerca a lo que uno puede hacer entonces no es nada ok pero tenemos que entender que tenemos que creer en nosotros mismos ese es el primer paso el único paso que siento yo que es el que le lleva a uno el éxito a lograr lo que uno se proponga ok ahora ese es el que uno sería de enfocar en creer en uno porque recordémonos que cuando no creemos en nosotros mismos qué es lo que sucede no hacemos las cosas que está en nuestras manos hacerlas y a veces todo se nos complica por no creer en nosotros mismos pero cuando creemos que lo podemos hacer cuando buscamos las alternativas cuando buscamos las informaciones y lo vamos logrando miramos que todo es posible hacer y entre más uno lo hace más sencillo se vuelven las cosas ahora yo voy a hacer esto es mini split me cobran cinco mil dólares amigos cinco mil dólares por instalar este mini split ok cinco mil dólares yo lo voy a ser sincero ese trabajo yo lo voy a hacer aproximadamente lo que es dos horas tres horas lo máximo y si nos vamos super pasando cinco horas cinco mil dólares en cinco horas y que es lo que me llevó a hacer todo esto creer en mí entender que yo lo podía hacer todo y aprender el proceso pero ahora hacer cosas así se me hacen súper sencillas y me ahorro mucho dinero y puedo seguir creciendo esta propiedad de una otra manera está localizada cerca de lo que es el aeropuerto cerca del sofá exterior le acabamos de ya casi terminar esta segunda unidad esta segunda unidad le va a subir el equity a la propiedad aproximadamente 200 a 250 mil dólares aparte va a traer una mensualidad que las rentas sólo en los ángeles lo más bajas ahorita por algo así están entre 1600 para arriba ok pues tenemos que entender el éxito es creer en uno mismo que uno lo puede hacer y me ves entendemos eso no hay nada imposible porque no lo hay el me gusta comparten el vídeo si les gustó síganle compartiendo y 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 ¡Gracias!